¡Viva San Bermin! ¿Qué momento oficialmente han comenzado los San Bermin en 2014? El día 6 de julio, por la tarde, se celebraba el Río Greau. La Corporación Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Calle Mayor hasta la Iglesia de San Lorenzo para asistir a las vísperas de San Fermín. Iban acompañados por la onda municipal La Pamponesa, que tocaba múltiples veces el bar de Astrén. En el año 1997, siendo alcalde, el señor Chorraut suspendió el Río Greau. Otras veces les detenían la comitiva, pero esta vez apenas les dejaron salir del Ayuntamiento. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo para asistir a las vísperas de San Lorenzo para asistir a las vísperas de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se concentran en el ruedo y salen por la puerta del encierro bailando sin parar, tocando sus himnos, Cada Peña tiene el suyo, y otros pasacalles. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. La Cámara Municipal se desplazaba desde el Ayuntamiento por la Iglesia de San Lorenzo. ¡Gracias!